Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Todos en la sala de parto se quedaron atónitos cuando vieron el cuerpo del bebé. Cuando un bebé viene al mundo, los padres y familiares lo esperan con mucha alegría. Al verlo le hacen una especie de escaneo visual como asegurándose de que todo está bien. Sin embargo, algunas veces las peculiaridades de algunas criaturas sorprenden a muchos. Así pasó con un pequeñín en los Estados Unidos, que nació como un mini Wolverine. Anthony López, de 28 años, y Nancy Rivera, de 26 forman una linda familia que vive en Minnesota. Tienen una hija de un año de nombre Natalia, y estaban en la dulce espera de su segundo bebé. Nancy y Anthony. El padre, quien trabaja como técnico de laboratorio, solo deseaba ver a su pequeño y tenerlo en sus brazos. Y justo el 28 de enero Nancy fue llevada al United Hospital en St. Paul, de Minnesota con todos los indicios de que estaba lista para traer al mundo a su nuevo retoño. Jonathan, como le pusieron por nombre al nuevo miembro de los López, nació dentro de su bolsa amniótica con un peso dentro de los límites normales. Anthony con su pequeño Jonathan y su hija Natalia. Pero lo que sorprendió a los padres del recién nacido, fue la cantidad de vello que cubría el cuerpo de su hijito, y una enorme cabellera de color negro intenso. Los brazos, hombros, espaldita y piernas de Jonathan eran bastante peludos. La orgullosa pareja bromeaba y lo comparaban con un Mini Wolverine, el conocido personaje mutante de Marvel Comics. El precioso Jonathan Mini Wolverine. No podemos creer cuánto pelo tiene. Jonathan es como un Mini Wolverine, dijo el sorprendido padre. Las enfermeras, y todo el personal del hospital estaban también impresionados con el velludo bebé. Natalia también nació con una abundante cabellera pero no con tanto vello corporal. Cuando salió por primera vez, casi tenía una barba en la cara, y algunas personas bromearon diciendo que se afeitaría antes de comenzar a caminar, agregó el padre. Durante el embarazo a Nancy le hicieron todos sus ultrasonidos, pero en ninguno se asomó nada que indicara que el pequeño venía minado de vello. Los padres piensan que pudo ser, porque no se le hicieron los estudios en una de las nuevas máquinas 4D. Pero los médicos y conocedores del tema, han dicho que probablemente el abundante vello corporal irá desapareciendo de manera espontánea del cuerpo del niño, con los baños diarios y el paso del tiempo. Los internautas quedaron encantados con las imágenes publicadas en las redes sociales del peludo bebé. ¡Wow! Él tiene mucho cabello, después de cada biberón una afeitada, bromeaba un usuario. Por ahora, los López disfrutan de la típico look de su pequeño mientras lo tenga, y no dejan de consentirlo y darle mucho amor junto a sus hermosa hermanita Natalia. Comparte esta insólita historia con todos tus amigos, para que busquen sus álbumes de fotos, y recuerden que tan belludos serán al nacer. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.